En el 2008, cálmate vampira, cálmate, cálmate vampira Por favor, diputados, regresen a sus asientos Venezolanos de televisión se le acaban de entregar ahorita A lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros ¿Quién es el grupo de los vampiros? El hermano Jorge Reaza, Gustavo Reaza, Rubén Hernández, Tania Díaz Todos ladrones, porque la ministra, cuando fue ministra Tania Díaz Fue ministra de Información y Comunicación No duró tres meses Y se robaron todos los reales que pudieron de Venezuela a televisión